Eso de las frustraciones y ahora de los... ¿Prayers? ¿Cómo se dice? Las frustraciones. Las frustraciones... Es una de las más importantes prácticas como poner estos balls. Porque es diaria y es counterintuitive. Yo por años me sentí mal haciéndolo. No tenía una guasecita diciendo, lo estás haciendo mal, eso es estúpido, no sirve para nada. Mientras trataba de ser pura alma, que piense como un ser santo que hable como un ser santo y que me sienta como un ser santo. Pero ese hábito es como si me rompió el ego después de años. Entonces, para mí tomó una especial calidad para empezar no solamente la sensación, para ponerte, es como un trigger que te pone la mente de cierto punto de vista. Y después eso se gasta si no los hábitos bien. Entonces, empezás bien y al final de la clase ya estás normal de vuelta. Pero es como un trigger para darte cuenta que no sos normal, que podés tener la capacidad de hacer lo mismo con esto. Así que, hacemos eso. Algo que les salvo eso. Bueno. Sashi. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Jordana! ¿Cómo te llamas? ¡Jordana! ¿Cómo te llamas? ¿Jordana? ¡Jordana! ¡Jordana! ¿Jur? 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 ¿Se dice? ¿Jur? ¿Jur? ¿Se dice? No escucho bien, no sé si es el eco o qué, pero anoche igual, es como... A ver si te escucha perfecto. ¿Sí? Yo escucho, es como, ah, puede ser esto, como... Como un bass. Hola, estábamos rezando para que venga el bueno y mira... Llegó. Ok, ¿quieren agua, un té o algo antes de empezar? Porque ahora le vamos a dar... ¿Alguien quiere algo? Agárrenlo, eh. Se ponen comfortable y ahí empezamos. ¿Niko, vos querés? ¿Algo? ¿Seguro? ¿Qué cosa? ¿Se me da una palabra, creo? Sí, sí, sí. ¿Mamá? ¿Se está cruzando? ¿Yo soy parte de nadie? No, no. ¿Quieres una palabra? ¿Quieres una palabra? No, estoy lleno. ¿Yo quiero ser alguien? No, no, Jekyll, Jekyll, estoy bien. No, no, Jekyll, Jekyll, estoy bien. No, no, Jekyll, Jekyll, estoy bien. Ok, thank you. Great, ahora tengo la tienda escana ahí. Tiempo. Ok, ¿a quién estamos esperando? ¿Ah? Nadie. A Jordan. A Jordan. A Jordan. Sí, ok. ¿Quién estuvo acá para ahí si hay uno? ¿Se acuerdan de este papelito? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué decía? ¿Cuál es? La intención. La intención como más elevada. Sí. Sí. ¿Pero se acuerdan de lo que escribieron? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora? Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí. ¿Y? Es un karma. Ya está. La intención terminada. Hablamos de tres estados mentales que necesitamos para practicar esta tecnología para que se nos cambie el mundo, de un mundo normal, mundano, que siempre cambia en una manera que las cosas lindas que empiezan siempre terminan. Las cosas lindas que queremos, tenemos que hacer un esfuerzo para tenerlas que es difícil, cuando la tenemos nos agarra, si la cosa se queda perfecta, nos agarra una desatisfacción, no sé a qué momento, ¿no? Cuando me compré esta camisa, me encantaba, cada vez que me la pongo es como si, quiero una camisa nueva, ¿no? Pero, ¿por qué nos pasa eso? Con esta casa igual, divina, ¿no? Va a llegar a un punto donde ya no te gusta esto, no te gusta el otro, y no es que la casa cambió porque es exactamente igual, ¿no? Aparte que sí cambia un poco la casa, pero lo que cambia más, la fuerza que nos da, estoy haciendo el metáforo de estar en órbita a una estrella negra, ¿no? A una oscuridad que nos da desatisfacción. Insatisfacción. 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 Y no es que existe ahí porque la casa se está gastando. Más importante, hay algo en nosotros que quiere que esto sea de una manera y no lo es de esa manera. Y cuando no se porta de la manera que queremos, que nos dé felicidad todo el día y todo eso, esta cosa nos empieza a hacer sentir como vos sos la culpa porque yo no me siento bien. ¿Estamos bien? ¿Entendemos eso? Ok. Los tres estados mentales que se crean en estas prácticas que se crean en esta práctica, uno es, basta, estoy podrido de re... ¿no? Relate. Relacionarme. Relacionarme a mi mundo de esta manera que seguramente siempre me dejé a esto. A una... Insatisfacción. Insatisfacción. I'm going to say dissatisfaction. Ok. ¿Vos hablas inglés, no? Sí. Sí. ¿Vos estás bien? Sí. Olivia, ¿vos hablas inglés o no todavía? Sí. Disatisfacción. Cuando ya estás podrido de que no ande más esto y tenés una idea que puede haber otra manera de conectar con tu mundo, que te dé felicidad, que no se termine, ¿no? Ahí empieza el camino. Para eso se llama el renuncio. Después, vos querés salir de órbita y tener una vida más feliz, perfecta y todo eso, orbitar una estrella brillante, no oscura, ¿no? Pero ese esfuerzo de salir de órbita es mucho. Pero es posible. Entonces, querer ir a eso es las ganas de salir de Samsara y entrar en Nirvana, ¿no? Querer hacerlo para que también podrías ayudar a toda esta gente que está orbitando a esto, como tu mamá, tu tía, tus amigos, tus amantes, etc. Eso es borichita. Segundo, estado mental que es necesario para crear en ti una realidad más perfecta. Y lo más importante de esas dos cosas es darte cuenta que el mundo, el sufrimiento, no viene de las cosas que te hacen sentir algo. Que hay algo en ti que proyeccionás a las cosas y cuando no actúan como vos querés, te sentís mal, ¿no? Pero no viene así, viene así. Entonces, darte cuenta que tu mente está proyeccionando algo y podés cambiar eso, ahí encontrás la libertad. Nunca van a encontrar libertad cambiando las cosas afuera. ¿Me explicó? Sí. ¿Sí? Ok. Y eso es good news. Porque si las cosas están afuera, hay muchas cosas para cambiar para que ustedes sean felices. Es casi imposible. Si viene una persona, un terrorista acá y nos quiere matar, ¿qué le tenemos que convencer? Por favor, no nos maten. ¿No? Tratar de cambiar el mundo ahí afuera. No. Darse cuenta que algo proyectó eso. Si hubieses cambiado eso que proyectó, a un futuro no viene eso. Si cambian la causa, si viene de acá. ¿Estamos bien? Sí. Good. Después hablamos de, bueno, si eso es así, cuando nos pasan cosas malas, ¿qué clase de refugio podemos tomar que verdaderamente nos ayuden? Y el refugio más fundamental es darnos cuenta que el mundo que experimentamos no viene así. No hay nada, absolutamente nada, que nos forza a sentir y a percibir las cosas de una manera que tienen esencia ahí afuera y nos forzan a hacer algo acá. ¿No? La prueba más simple es, ¿a quién le gusta el helado? ¿Bien? Entonces, ¿el helado es rico? Perfecto. ¿A quién le gusta el helado de coco? A ver. Ok. La mayoría dice que sí. Entonces, a mí no, a mí para nada. Ok. ¿El gusto rico sale del helado de coco? No. No. Tienen que pensarlo bien. Si el gusto rico existe adentro del helado de coco, no importa cuál lengua la toca, si existe ahí, la lengua que la toca tiene que sentir lo que tiene esta esencia, ¿no? Y si cuatro personas lo prueban y le gusta, y la quinta lo prueba y no le gusta, eso es la prueba más básica de que no tiene nada ese helado de coco que forza a uno a sentirse rico. ¿Sí o no? Si lo tuviera, todos, no importa si se lo damos al perro o se lo ponemos a la pared o lo que sea, tiene que ser rico, rico, porque el rico sale del helado de coco, ¿sí? Y como la verdad es que no es así, y eso lo sabemos, ahí viene la parte difícil para los seres humanos que estamos orbitando esta manera de vivir el mundo, de percibir el mundo, de experimentar el mundo. Pensamos que viene del coco, del helado del coco. Cuando nos dicen que no, es como si nos perdemos, como nos desorientamos, ¿no? Pero no, no es difícil, es muy fácil. Si hay cinco personas y cuatro te dicen me gusta y uno te dice no me gusta y no está el gusto adentro del helado del coco, ¿dónde está el gusto? ¿Dónde viene? De uno, obvio, ¿no? Y estos cuatro tienen algo que cuando tocan eso, me gusta, y este tiene algo que cuando tocan eso, no le gusta. No está ahí, está acá. Entonces ahí viene la investigación de qué fue lo que conectó estas mentes, estos seres, a ese objeto y creó esta realidad o esta realidad, ¿sí? Y si entienden lo que está causando eso, ¿dónde están ustedes de proyeccionar eso en el helado del coco, que es un metáforo para todo lo que les pasa en la vida, todo, ¿no? Aún lo que piensan que les pasa a ustedes mismos. Ustedes tienen una percepción de ustedes mismos, ¿no? Mismas, mira, son todos chicos, ¿no? Tienen una percepción de ustedes mismas. Yo soy tal cual, ¿no? Yo soy buena. Entonces alguien viene y dice, sos mala, problema, ¿no? Como el helado del coco, vos pensás que lo bueno existe en mí. ¿Cómo es posible que a alguien no le guste el helado del coco? ¿Cómo me van a decir que soy mala? Yo soy buena. Mi percepción de mí es que soy buena, ¿no? Y ellos no te dicen que sí. El problema que tenemos entonces es que, ¿de dónde viene eso? Una percepción propia de nosotros, que percibimos nuestro mundo, que dicen, no, me gusta el helado del coco. ¿Bien? Viene de tu mente que yo soy bueno o no bueno. Pero yo aferrarme que tengo que ser así, ya estoy pensando que el sabor de bueno viene de mí por su cuenta. ¿Sí o no? Sí. Ok. El estudio, ahí llegó alguien a la puerta. El estudio de karma es entender eso. ¿Qué son las fuerzas dentro de nosotros que proyeccionan? ¿Hola? Proyectan. Proyectan. Yo bien, me gusta hacer palabras medias, truchas, ¿ya? Porque me hace sentir que ustedes, cuando digo algo mal, ¿no? Que a veces lo hago a propósito y a veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando me trabo, no. Pero lo bueno es que ustedes están diciendo, no, ¿qué? Se dice así, ¿no? Pero cuando están haciendo eso, ¿qué están haciendo ustedes? Conectando. Conectando, pensando, de decir, ¿es así o es así? Es así, es así, es así, ¿no? Lo hago lo mismo en inglés. Es parte de un método para engancharlos. Claro. Sí, ¿no? Para que ustedes piensen lo que yo les quiero decir. No que se lo digan nomás. Porque si lo piensan, tienen, thank you, tienen una semilla, ¿bien? Bien. Ok. Estudio el cambio. ¿Qué más estudiamos? La meditación, el punto de la meditación es poder entender este proceso, por qué el helado viene así, no viene así. Meditar solamente te ayuda a darte cuenta que tu mundo no viene así. Y investigar por qué y cómo mi mente hace eso y crea mi realidad tan real. En meditación es posible, slow down time, va. Realentar el tiempo. Realentar el tiempo. Realentar. 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 Realentar el tiempo. Weird. Realentar el tiempo. Esa no la conozco nunca. Goto neutraco rápida. No stop. No, no stop. Bajar o retardar se puede decir Retardar el tiempo. Nonero, bienero, bienero. El tiempo retardado, ¿no? Cuando , si pueden ba… Porque el mundo pasa muy rápido, ¿no? Si pueden bajar de speed, de… De velocidad. La manera que las percepciones con los objetos externos e internos pasan. En meditación es posible empezar a llegar a un momento donde te das cuenta que te viene un objeto, un helado de foco, ¿no? Y lo percibís y sabes que no viene el gusto de ahí, pero cuando te lo pones cerca, cerca, ya te vienen las ganas del gusto, ¿no? Y ahí te sentís que sube la idea de que va a estar así. Me dijeron que era limón y a mí me encanta el limón, ¿no? Y cuando llega el contacto, no es limón, es de coco, ¿no? Y cambió mi percepción inmediatamente. ¿Dónde vino? ¿De acá? No, yo vi en meditación despacio como mi expectativa venía a colorear esto, ¿no? Pero si alguien me lo da y me lo hace, no estoy pensándolo así. Solamente en meditación puedo ver ese proceso. Y con esa información, habituando nuestra meditación, si lo hago 10 veces, 20 veces, 30 veces, lo hago bien en meditación, cuando voy a la heladería y me dan un helado que yo pienso que es de limón y lo tomo, ¿qué es lo que voy a pensar o acordarme de mi meditación, ¿no? De que el mundo viene así, no así. Entonces, ahí puedo usar lo que aprendí en meditación en mi vida activa y ahí verdaderamente empiezas a acelerar tu práctica de cómo cambiar esta órbita que siempre deja todo oscuro a una órbita que te da luz en tu vida. Ok, hablemos de karma, que es el proceso que viene así. No sé si esto tiene... ¿está on o no? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucharon? Sí. Sí. No, aquí lo está. Sí. Ok. Anoche hablamos de las vidas pasadas y futuras y también está basado en la técnica del karma, así que encontré este video. Para que lo vean, para que lo vean, de Lama, se llama Venurgo Robina, ¿la conocen o no? Me suena. Robina es una monja australiana, la conocí en el 97 con Gegemaico. Es una mujer que te da miedo. Yo la manejé al aeropuerto como dos horas en California y capaz dije tres palabras, ¿no? Pero escuché con miedo, porque no para y tiene un poder. Ella fue la directora de Mandala Magazine, ¿no? Era dueña del FPMT Centro, Centros en California, estudiante de Lama Zopa Repoche, se hizo monja en los 80, ¿no? Monja católica monja budista. Monja budista de Lama Zopa. Lama Zup. Y es bueno, es muy fuerte. Empezó los proyectos de ayudar a los prisioneros a hacer meditación y yoga, ¿no? En los 80, 90, y todavía andan estos proyectos alrededor del mundo. Es muy fuerte. A ver si ella explica un poco karma y lo que hablamos anoche de las vidas pasadas. Y me resultó casi, yo tardé como dos horas y media en enseñar ayer y ya lo hace en un minuto. ¿Bien? Todo lo que hicimos ayer. A ver si. Ah, no. Primero, antes de eso, vamos a hablar por qué es importante saber de karma, un poco de dónde viene toda esta información. La esencia, cuando tiramos algo que nos viene, ¿no? Ouch. Y cómo trabaja en práctica. Ok. Who am I really? Verdaderamente, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Sos ahora nada más? A ver si escuchan. ¿Se escuchan? So the implication here is kind of central to all the practice in Buddhism. And this is the implication here is the concept of karma, cause and effect, karma. Ok. This, if you like, to find a creative principle in Buddhism, this is where it is. This is what you'll find. If you want to find who am I, why am I, who made me, where do I come from, why is the world the way it is, why is there suffering, why is there sons and nuns? The answer in Buddhism is karma. If you ask the question, who made me, well Buddha says very directly, you did. So this consciousness of ours, it's not physical, it doesn't come from God or Buddha, it doesn't come from mother, father, your body did, no problem. Egg and sperm, no problem. It turns into this nice body of yours. How kind of mother and father to provide the body, you know. But who you are, your personality, your characteristics, your propensities, your love, your hate, your anger, your jealousy, your pride, your craziness, your intelligence, whatever, doesn't come from mother, father. Just because we're like them doesn't mean that they gave it to us, you know. So consciousness, it's beginningless, not created, doesn't just come from nowhere, it's not some random event that just pops up out of the sky, you know. Isn't physical, not created. These are the central points about mind. And in a way, for a Buddhist or for a person even wanting to understand Buddhism, to at least hear these words is kind of crucial to an understanding of how you practice and how you develop. And all the, you know, all of Buddha's teachings come, you know, are based on this concept actually. Everything we say, do or think, in Buddhist terms, is a karma, if you like. Like everything you do say or think is like a seed that you're planting in your consciousness. That will bring a fruit similar to that seed. But all karma is, is Buddha's explanation of why. That's all. It's simply his technical explanation of why you get harmed, you get loved, whatever the story is. I mean, it's a heavy duty idea, but it's very empowering. Because it says, I can change it. ¿Foiu muy rápido para ustedes o lo entendí? Yo, no. Yo más infrecho. A wax y en free. Sumbra, no? No, no, no. No, no. No, no, no. Imaginaos. Yo, aquí os senté a poco, se me bien concentrada mucho, pero yo entendí. Sí, imaginaos que dos horas y media en el auto así. Entonces, la voz del rey se. Se quebra la luz. Lo voy a desfixar, ¿no? No pongo yo alguna cosa que yo. Sí, sí. Ella dice, dijo de las pruebas de las vidas pasadas, que una filosofía del mundo cristiana dice que nosotros venimos de un ser que nos creó. Toda esa discusión que tuvimos ayer lo hizo en un minuto. Otra filosofía dice que venimos de las cosas físicas, de elementos. Cuando el cuerpo crece, la mente viene. Y Buda dice, no, es karma. Una mente previa a esta mente es lo que causa esta mente. Tal cual como hoy, nuestro estado mental vino del estado mental de esta mañana, que vino de ayer, que vino de ayer. Toda la información mental que sentimos y que decimos, está creada verdaderamente por nosotros, pero sin conciencia que lo estamos haciendo. Es momentos de experiencia mental que vienen de previo, momentos de experiencia mental, que es lo que nos trajo a quién somos nosotros hoy. Que no vino de tu madre y tu padre. Sí, influenciado, pero la esencia, la neurolingüe que dijimos anoche, la causa principal, no es la mente de tu padre y de tu madre. No es una cosa sólida y no es alguien que está fuera de todo eso que te crió. Y entendiendo eso, te pone a entender que es karma. Karma es, ahora lo vamos a hablar, pero cualquier cosa que pensás, decís y haces, te deja esa impresión en la mente que con la impresión percibís por esa impresión que es el mundo. Si la impresión es así, ves el mundo así. Si la impresión es así, ves el mundo así. ¿Y cómo se hacen esas impresiones? Lo que vos haces hacia tu mundo. Si yo estoy siempre buscando, a ver, ¿qué te voy a robar a vos antes de que te vayas? ¿No? Que no se dé cuenta. Si está pasando eso en mi mente, ¿no? ¿Y qué te voy a robar a vos? Me gustan tus antiguos, ¿no? No se va a dar cuenta. Y imagínense, ¿no? Que una persona está obsesión pensando en eso para exagerar cómo vivimos, ¿no? Entonces mi mente está llena de impresiones, así, lo voy a robar, lo voy a robar, lo voy a robar, ¿no? Y un día viene alguien a mi casa y me mira así, hola, ¿cómo estás? Me está mirando los antiguos que me los voy a robar. ¿No? Pensamos eso, pero ¿dónde vino ese pensamiento? Vino de eso. ¿No? O, si voy a la casa de una persona, como de mi hermano, ¿no? Y digo, qué sucio, no limpia aquí, ¿no? Y empiezo, ¿no? Con mis proyecciones, mis karmas, mis impresiones mentales, ¿no? Voy a la cocina, hace como una semana que no hablaba de los platos, ¿no? ¿No? Y yo sé que si lo digo se va a enojar. Entonces, comemos un poco y yo agarro algo para limpiar un poco el plato para que se dé cuenta que está sucio, ¿no? Pero a mi mente, yo estoy haciendo una acción, ¿no? Mi intención no es buena, ¿no? Es como un veneno para metérselo en la jeta, ¿no? Para que se dé cuenta, ¿no? Es sutil, está pasando en mi cabeza. La acción es, estoy limpiando un plato. Pero la energía, el charge que tiene esa acción, como es mi hermano, y yo no le puedo dar así, me tiene como, es como, impresiona mi mente, ¿no? Entonces, viene alguien a mi casa, una semana después, un mes después, y me dicen, ah, mira, el carto este tiene, o tu cocina está un poco, ¿y qué viene a mí? Lo que planteé yo en mi ser, todos esos venenitos que le tiré a mi hermano. ¿Me explico, no? En vez de pensar, ah, qué lindo, me está ayudando a limpiar la casa. No, porque mi caja de percibir tiene esos colores. Eso es karma, ¿sí? Todo lo que pensás, te hace hacer y decir cosas, ¿no? Yo iba a limpiar ese plato, no por limpiarme el plato. Porque lo pensé que él tenía que limpiar, ser más limpio, ¿no? Y se lo quería meter. Si es una intención buena, que capaz se enferma, porque está tan sucio, y no es una judgment que yo quiero que el mundo de él sea como yo digo, ¿no? Esa es otra cosa. ¿Estamos o no? Sí. ¿Sí? ¿Quién no hace eso? Ok. Good. Entonces, todos tenemos karma. ¿Ok? Si nadie me dice que no lo hace. Hay tres ideas esenciales, o dos ideas esenciales que le hicimos ayer, y hoy lo vamos a hacer. ¿Sema qué quiere decir? Percepción de la traducción válida. ¿En qué lenguaje? Literal. ¿Y cómo se dice en sánscrito? Prama. 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 Muy bien. Ok. Es una percepción válida, ¿no? Es decir, hay dos clases de percepciones válidas que un ser puede tener. ¿Cuáles son las dos clases? A ver si aprendieron algo ya. La directa. Muy bien. ¿Lo tengo ahí o no? La deductiva. La deductiva. No, no, no. Wow, ok. Entonces, la directa es colors and shapes, ¿sí? Podemos decir que nuestro sensor, sens... Sensor, órgano, sensor, órgano, sensor, órgano, sensor, eso, tiene una cema que es un color y un shape, ¿no? No, es color. Ok. Pero después de decir flor, ¿el ojo decidió flor? Fue el ojo que ve oscuro y claro y el ojo dijo, es una flor. No. No, ¿no? Del ojo sabemos que va electricidad, lo que sea, al cerebro y en el cerebro hay una chispa y todo eso. ¿El cerebro, la carne en tu cerebro decidió flor? No. ¿Cuando interpretó los chemicals y la electricidad? Cuando agarras tres chemicals y dos electricidades, ¿siempre sale flor? No. Difícil pensar así, ¿no? ¿De dónde vino flor? De toda esa información. De toda esa información. Difícil pensar así, no les entra casa por acá. El eco de la voz que tengo acá, tampoco es un eco de la voz de la conceptualización de las palabras, 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 palabras. También es así. Esto no escucha palabras. Esto escucha diferencias en, bueno, ni siquiera escucha, percibe o... Modulaciones de sonido. Y tampoco puede captar todos los sonidos que existen. Un tanto así solamente. Y con eso creamos nuestra realidad que funciona muy bien, ¿sí o no? Nos comunicamos cuando hablo más o menos. Eso es difícil darnos cuenta, pero verdaderamente así es el mundo. Y cuando te das cuenta que así es el mundo, ahí puedes meterte en cualquier lugar porque hay mucha información y empezar a probar nuevas carmas, nuevas causas para que tu mundo te dé una sensación que está cargada con la energía que querés, no con lo que viene. ¿Estamos o no? Sí. Ok. Sema son todas esas percepciones que tenemos ni las pensamos, ¿sí? Y podés tenerlas directas, es decir, ahí viene color y shape y... Forma. Forma. O podés tenerla indirecta. ¿Qué? Deductibles. Deductibles. Deductibles, ¿no? Por ejemplo, anoche Lucas se fue a salir, ¿no? Y no los vimos venir, nos fuimos todos a dormir. Esta mañana, Agus abrió la heladera y faltaba, el congelador y faltaba... El hielo que Lucas se pone en la rodilla. Sí, el hielo, ¿no? Y ella dijo, ¿está Lucas en casa? Yo ni me di cuenta, no percibí nada, ¿no? Y seguro, y sí, estaba, ¿no? Se puso... Pero, ¿cómo sabe ella que pasaba esa? Tuvo una deducción de su percepción, ¿no? El ejemplo que di ayer es con su deducción directa, con su... Sema o Pramana directa, ¿qué tengo en la mano? Mi celular. Y lo tengo en la mano, ¿no? Ok. Ahora, ¿existe ese teléfono? Sí. Digo que sí, lo que es porque tiene que guanar la mano. Ok, entonces en su mente ya están deduciendo que existe, ¿no? ¿Todavía lo tengo en la mano? Sí. Sí, tengo. Creemos, ¿no? Pero es válido, podés usar esa información, como ella usó la información de que abrió la heladera, le faltaba eso, probablemente creemos que está Lucas, ¿no? No voy a hacer ruido para que no deje boletar. Ahora, ¿está en mi mano? No. ¿No? Ok. Sí. Muy bien. Ahora sí, pero antes. Eso es Sema, percepción. Las tenemos todo el tiempo y están válidas, trabajan para nosotros. Otros seres tienen percepciones válidas que trabajan en acorde con los límites de la mente que tienen. Ustedes dicen que esto es un... Celular. Y al perrito le digo que es un celular, no importa cuánto le digo que es un celular, él ve esto y empieza a... No, no es un celular, no es un celular, pero a un bebé le podemos enseñar y eventualmente le va a llegar un perro o no. Hay un perro no. Hay un perro no. No puede proyectar que lo hacemos todo, ¿no? Sobre este objeto y un bebé tiene la capacidad, la calma de percibir nuestra realidad. Un perro no. No se pone a hacer... Hola. ¿No? Y ese límite es lo que divide los reinos de seres en este universo. Es una manera diferente de pensar. No es que existen ahí los hombres, las mujeres, allá los perros, allá los insectos. De este punto de vista, si todo viene así, todo ser que percibe de esta manera tiene esa calma, ¿no? Y están locked o encerrados en ese reino. Lo nuestro es el reino humano. ¿Listo? ¿Ok? Sema. Percepción. Muy central en el estudio de karma. Y después tienen otra idea muy central que es el Neuralink IQ. Causa principal, ¿no? Y el ejemplo que dimos ayer es de la semilla y la flor, ¿no? Para crecer esta planta que dé flor, tiene muchas causas, ¿no? Tiene el sol, la tierra, el agua y la semilla, digamos, ¿no? Por lo menos. ¿Cuál de ellas es la causa principal? ¿Qué te parece? De una flor, por lo menos. ¿El sol, el agua, la tierra o la semilla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es correcto, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, no sé, lo tenés intuitivamente, ¿no? Vamos a encontrarlo por... Porque si hay agua, hay sol o hay... Perfecto. Perfecto. Entonces, si querés planta y flor, ¿no? No importa cuánta agua tengas con sol y con tierra, no sale una flor. Pero si tienes semilla, no importa si hay menos agua en el desierto, sale la flor. O si no hay tierra en las plantas que crecen en los árboles, ¿sí? O si está oscuro en el rainforest, no importa, sale. ¿Por qué? Hay semilla. Esa es la idea de la causa principal. La semilla es un metáforo para lo que nos está pasando con karma. Ya dijimos que el helado no viene así, el gusto de rico helado no viene así, el celular no viene así. ¿No? No es estar en esto. Deducimos que viene así. Entonces, ¿cuál es la causa principal de esto? Para eso, esa idea de Sema es una percepción rápida. Pero, unir en la indiquiú, ¿cuál es la causa principal que el helado, cuando lo toco, me da un placer o un... ¿Qué es lo opuesto a placer? Sufering. Un desgusto. Digamos un desgusto, ¿no? ¿Ok? Porque, como en los platos de mi hermano, si yo le echo venenitos haciendo no importa qué, se me llena la mente de ese color. Entonces, no importa si son platos o otra cosa, ese color va a salir, porque ¿dónde está? Es como la semilla en mi mente, ¿sí? Yo digo acá mente porque tienen que entender que en la filosofía oriental, la mente y el cerebro son diferentes cosas, ¿no? El cerebro es carne, ¿no? El cerebro es carne, que puede ser como una mesa donde yo pongo el teléfono, ¿no? Como un support, pero no es la causa de mente. Bien, eso lo hicimos ayer. Ok. Las ideas que empezamos a tener ayer y el domingo me parece hablar de esto, de la rueda, ¿no? De las vidas pasadas, las vidas de ahora y la mente que sigue de vida a vida, ¿no? Percepción a percepción, tal cual como nos pasa ahora. ¿Qué pasa? No, no, pero es decir porque es decir. Ah, ok. Dijimos que... Ustedes mañana, ¿se van a sentir bien o mal? No sabemos. ¿Van a existir o no? No sabemos. Digamos con percepción deductiva, ¿no? Ah, digo que sí. Sí, sí, sí. Con buenos pensamientos a ver que no se ve bien mañana. Mañana es domingo, ¿no? Sí. Pueden relax, si no vienen acá. Sí. Ok. Esa vida de mañana que se imaginan, ¿de dónde vino? ¿De hoy? Joder, ya. Sí, pero su estar de ser, mañana, vino de hoy, ¿no? Si no están acá hoy, no pueden estar mañana. O sea, hay un doctor de dormir. Hay un doctor de dormir. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y el de hoy, ¿de dónde vino? De ayer. De ayer. Y de ayer, etcétera, etcétera, ¿no? De antes. Entonces, la idea es que si siguen ese hilo hasta el fin, donde recién, antes de nacer, ¿no? Están en el vientre. Sí. ¿Vale? La mente ahí tiene percepciones, ¿sí o no? Sí. ¿De dónde vienen esas percepciones? De antes. De antes, de esa misma mente, ¿no? Según lo que comprobamos ayer. Hasta el primer momento de percepción que tuvo ese ser en ese vientre. Su propia mente. Si está causada momento, crea momento, crea momento. El primer momento que tiene, ah, estoy, o hace calor, o me siento pelado, ¿quién se? La primera percepción que tiene. ¿De dónde tuvo que haber venido esa percepción de esa misma mente a sí misma? De una reflexión anterior. De esa misma mente, ¿no? De un instante anterior. De un instante anterior. Antes de estar ahí. ¡Wow! El cuerpo sí puede crecer por el huevo y el esperma de los madres y los padres, pero la mente de antes. Y ahí, si comprobás eso, con lógica, te das cuenta que si seguís esa previa vida, de cualquier forma que estuvo, a su primer momento, en esa previa vida, ese momento también vino de una vida anterior. ¿Sí o no? Sí. Y también, también, y hasta lo infinito. Conciencia es infinita. De esa manera. Entonces, este dibujo muestra, y vamos a hablar más el domingo, de dónde vienen todas estas vidas, cómo se crean, es un ciclo, es un ciclo. Sí, pero ¿por qué se crea ese ciclo? Y eso lo vamos a hablar mañana, ¿no? Pero el near-lending cue, la causa principal de esta vida, es el último momento de percepción de la vida previa. Por eso, para el budismo, la manera en que la gente muere es súper importante. Pero bueno, igual juntas en la tierra, en toda la parte de la vida, ¿no? La manera o el estado de conciencia, ¿no? La última manera que en la mente existe el momento antes de morirse. Claro. El sema antes de morirse. Tiene una clase de percepción. No es la forma de morir, sino el estado. El estado mental sobre la muerte. ¿Bien? A los últimos momentos de vida, ese estado mental viene a ser como la semilla que proyecta toda una vida, ¿no? Es la near-lending cue, ¿no? Bueno, la semilla creyó una planta, ¿sí o no? Sí. Ok, pero esa planta creció, cambió, se secó, floreció y se cubre, florece y se cubre durante la vida de esa planta, ¿no? Pero la semilla causó la planta. Todos los otros cambios son otras causas, ¿no? Mucha agua, mucho esto, mucho lo otro. En la vida humana es lo mismo. La semilla que te da ser humano o ser perro es el último momento de conciencia o consciousness, el estado mental, digamos, que tiene al punto de desprenderse de esa última vida. Igual que si yo los hago enojar un montón ahora, ¿no? Pero que se enojen mucho, mucho, de verdad, que si los hago y después entra alguien, el momento que ustedes tienen que hablarle a ese alguien, tienen el enojo todavía, ¿sí o no? ¿Sí? Momento a momento, momento a momento, ¿ok? Entonces, de esa manera, es muy importante cuando la gente pasa, fallece, que nuestro trabajo como budistas es tratar de cualquier manera, de cualquier modo, de que esa mente esté en paz lo más posible, ¿no? No en paz como la persona puede estar, ¿ok? Sino en el estado de paz. En el momento, cuando está volviendo, después. Sí, pero ahí tenemos que aprender otras cosas, estoy just touching. Pero en el momento, o sea, si uno acompaña a alguien que está muriendo, ahí... Sí, si acompañas a alguien que está muriendo, en práctica, antes de que se está muriendo, tenés que tratar de asociar todo lo mejor que tuvieron en su vida, que se les haga de todo lo negatividad, para que la mayoría que queda en esos últimos momentos no es nada más que felicidad, amor y sabiduría, ¿no? Como good seeds, pero high seeds, de vista, ¿bien? Es lo mejor que pueden, si tienen esa capacidad, ¿no? Si no, que se sienten bien, listo, ¿no? Felices, que no tengan rencores, que no estén enojados con nadie, porque cualquiera de esas semillas puede ser la que les crea el próximo experiencia. La última, la última y la que crea... La que crea, claro, la última y por eso esto es el link acá, entre esta, el final de esta vida y ¡pum! lo que trae... ¿Ese es el karma de conexión? Sí, número 10, bien, projecting karma, bien, niebla en el equipo. Claro, creo que como diría en ese imagen, nosotros somos resultados de la última percepción de Job. Sí. De Job, muy bien, sí, perfecto. Sí, pero la karma para tener esa... En toda la vida, por eso... En toda la vida, por eso... Muy bien, muy bien, muy bien. Pero si, por ejemplo, mi madrina no tuvo... Mi madrina falleció en enero, ¿no? Yo la conozco desde que yo nací, son 50 años, ¿no? Y los últimos 20, yo soy practicante de esta filosofía y verdaderamente creo que así trabaja el mundo. Entonces, mi trabajo con ella durante los últimos 20 años es que se desprende de todos los venenitos que ella tiene contra no me gusta este, no me gusta el otro, me gusta el realista, cosas que le causan angustia a ella para prepararla, que deje de al lado todas las cosas que a ella misma le causan negatividad, ¿no? Y despacito lo hizo, lo hizo. Al momento de muerte y después, porque la mente no termina cuando el cuerpo termina, ¿no? Se desprende, digamos, por usar una palabra así y está ahí percibiendo, libre de los constraints del cuerpo. Ahí también podés influenciar mucho más, ¿no? Por ejemplo, yo les digo ahora... Ya estamos hablando del karma, pero... Yo les digo ahora, cierren los ojos Imagínense su pieza en casa, su pieza, su cuarto. ¿Bien? Verdaderamente imaginen su cama ahí. Ok, siéntanse en la cama. Sienten lo que es las sábanas en las manos. Ok. Vuelvan acá. ¿En su mente tuvieron esas percepciones? Sí. Conocen a su cama muy bien. Entonces, ¿saben lo que es eso? ¿Sí o no? Sí. Ok. Saben también que lo tienen en algo mental, ¿no? Es como si estoy sentada acá, no estoy allá. ¿Sí? Cuando morís, no tenés esto más. Esa experiencia es casi directa. Estás en la cama. Te sentís en la cama. ¿Me explico o no? Si piensás en cama, una vez que estás desprendido del cuerpo... Estás en la cama. Estás en la cama. ¿Por qué? ¿De dónde viene cama? ¿Sí? Entonces, la influencia de una persona que falleció, inmediatamente después de fallecer, es mucho más fuerte. No tenés que ir caminando a subir a la cama. O meterle el cuerpo en un auto y manejarte a tu cama. Como es mental, si yo conecto con la mente de mi madrina Dorita y le digo, sentarte en la cama, ella está en la cama. ¿Sí? Es lo mismo si piensa en el sufrimiento, en los dolores, en los rincores. Ahí está. Llena. Es lo mismo si piensa en lo mejor, en lo más lindo, en la sabiduría. Está ahí. Y cualquiera de esos karmas es la que la lleva a la próxima. ¿Sí? ¿O no? Estoy hablando... Es muy importante. El lineaje. Si tienen los exámenes, es la respuesta 1, 2 y 3. Esto lo habló el Buda muchas veces, muy básicamente y muy profundamente en 500, 600 a.C. El texto donde viene todo eso no está inventado por mí o mi maestro o el Dalai Lama ni nadie, pero sí son los keepers de esa información, ¿cómo es el keepers? Son guardianes de esta información y la tratan de mantener totalmente pura y el trabajo es hacer lo mismo. Estamos hablando, sacando información de un texto que se llama el Abhidharma Poshan, de un maestro Vasubando que vivió en 350. Y la palabra Arvi, Dharma. Ya sé que lo escribí acá, pero Abhi es subir, ¿no? O up to. Y Dharma, les hablé ayer de esto, Dharma es cualquier objeto existente, sí que existe, pero lo más alto de todas las Dharmas, todas las cosas que existen es la idea de la vacuidad, ¿sí? La percepción de la vacuidad, que nada tiene esencia por su cuenta, que está vacua de tener esa esencia, que el helado no tiene rico, está vacua de estar rico, y porque está vacuo, cuatro personas le gusta y a una no le gusta, ¿sí? Si no estuviese vacuo, si tendría esencia, a todos les tiene que gustar o no gustar, ¿sí? Entonces el Dharma, la más alta Dharma es lo que entiende todo, y eso es la vacuidad. Otra manera de decirlo es lo que esa percepción de la vacuidad te lleva, te lleva a Nirvana, te lleva a lo más alto, a estar en un estado libre de sufrimiento, estar en un estado orbitando a lo más hermoso de la vida, no a lo más oscuro, ¿sí? ¿O no lo que termina? ¿Estamos o no? Sí. Entonces, Abhidharma quiere decir llegando a Nirvana o llegando a la iluminación. ¿Cuál es la pregunta tres? ¿A qué se refiere la palabra? Ya lo dijiste, a Vedharma en realidad. La pregunta dos. ¿Cuál es el significado literal de las palabras que conforman el título del texto raíz? ¿Qué es lo que dijiste recién? ¿Llegando a Nirvana? ¿Y cuál dice? ¿Cuáles son las dos knowledges? Más adelante. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos knowledges? No. Ok. No, no. Para que sepan, hay dos clases de Dharma, ¿no? Stained or unstained. ¿Cuál es la que es la cinco? ¿Leciona a los dos quitos de Dharma o acciones? No, no. Dharma, Dharma. Dharma. Dos clases de Dharma. Unstained. Shrub and children. Unstained, para aquellos que estudiaron ya, unstained, son de los cinco caminos, ¿saben los cinco caminos? Sí, los últimos tres, ¿no? El path of seeing, el path of habituation y el path of no more learning. Porque ya no genera karma. Porque ya, de ese punto, no generas nada con ignorancia. Ah, ok. ¿No? Ok. Pero es unstained. Por eso está unstained. No tiene karma de esa manera. Ok. Sin manchas. Sin manchas. Sin manchas. Sin manchas cosas así, un dejarlas, agarrar un cuarto. Los hombres, mirá, me gusta porque son todas mujeres, ¿no? Pero los hombres piensan así. Si vos le abrís la cabeza a un hombre, hay un montón de cajitas, ¿no? Hay un video buenísimo. El cerrado del hombre y de la mujer. El Nothing Box. Sí, el Nothing Box. El Nothing Box. Ah, sí, sí, el Nothing Box, ¿no? Bueno, eso es verdad. No te quiero. Bien. Entonces, traten de tener un Nothing Box para entender esto. Ok. Te dejan en el estante. En toda su conexión, agarran y crean un Nothing Box que no está conectado todavía. Bien. Y un día lo van a conectar. Ok. Después hay accesorios a ese Dharma que está Einstein, ¿no? Que es meditación, estudiar, todo eso. ¿Por qué son accesorios a los últimos tres caminos? Porque ayudan a buscar los conocimientos. Claro. Bien. Con meditación pueden darse cuenta de la verdad de la vacuidad. Cuando se están meditando, así viene el helado o así viene el gusto del helado. En meditación solamente se pueden dar cuenta. Cuando le dan el helado ya no es fácil, ¿no? Pero se lo habituan cómo viene el mundo en meditación. Viviendo en el mundo se recuerdan lo que hicieron en meditación. ¿Y cómo saben hacer la meditación? Porque estudiaron algo que les acá en la clase, ¿no? Esos son accesorios a este Knowledge que estudiaron. Hay un comentario por el primer Dalai Lama que se llama Gen Dundrup, que es el estudiante de Tsongkhapa, que no tenemos, que también viene el texto de él. ¿Ok? Número cuatro. Número. ¿Ah? ¿Ah? El principio del cuarto capítulo del Abhidarmakosha, que es el libro... Mira, el Abhidarmakosha, aparte de ser una de las escuelas básicas de India que interpretan la palabra de Buda de cierta manera que la mayoría de hoy viene de ese sistema. Hay tres sistemas más avanzados, pero los de karma los tienen todos bastante igual, ¿no? Por eso creemos al Abhidarmakosha. Es un grupo de personas, de gentes, de estudiantes, de monjas y monjas que estudian solamente el Abhidarmak, ¿no? En ancient India. En el cuarto capítulo se trata todo de karma, ¿no? Y empieza la línea, la primera línea de ahí dice Deeds cause the multitude of worlds. Deeds, actos, es lo que crean todos los universos. Todos, ¿no? Es decir, karma, karma, nuestros actos de pensar, decir o hacer es lo que nos forzan a percibir todo el universo, todo el tiempo, todo lo que es. ¿Sí? Todo lo que es, ¿dónde? ¿Dónde está el universo? ¿Está allá? Hay algo, digamos que hay algo, ¿no? Todo alrededor de nuestro. Pero de la manera que los estamos forzados a percibirlos, eso está acá. ¿Y cómo se metió acá? Por todo lo que pensamos, hicimos, y así, y así. Sí, sí, sí. Ok. Después, ¿quién vio el video This is Water? ¿Conocen ese speech? Después se los voy a mostrar. Pero, es como no darse cuenta que sos pescado y estás en el agua. ¿Ya? Bien, así es karma. Todo lo que estamos es karma. Todo es agua. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero yo capaz no. Se dan cuenta que es agua, ¿no? Que es agua. Si yo veo ahí para comer, repiso, todo eso. Pero estamos en karma. ¿Sí? Ok. Cuatro partes. ¿Qué es karma? ¿Cómo trabaja el karma? ¿Cuáles son los objetos de karma? ¿Y cómo vivimos en acorde con eso? La pregunta número cuatro te pregunta algo que es ya más técnico, ¿no? Hay cuatro atributos a un libro budista, opuesto a un libro normal que no sea budista. Y tiene que tener un subject, ¿no? ¿Qué es? ¿Ah? El tema. El tema, que sea importante. El purpose y el goal, ¿no? ¿Para qué es este subject y a qué te lleva, no? Y esos tres tienen que estar bien, lógicamente conectados para que te lleve al goal, ¿no? En el libro de Ardama Kosha que le estaba contando, aparte de ser un grupo de estudiantes de los, lo que dijo el Buda, es una colección condensada de un montón de lectures del Buda, un montón de sutras, ¿no? Está súper condensada, está como un código, ¿no? El cuatro te da el tres y el cinco te da el ocho y si lo lees no sabes lo que está diciendo. Pero si sabes las sutras de qué refieren, te das cuenta que el cuatro de karma te da el ocho de percepción y bla, 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 ¿sí? Así es el Abhidharma Kosha. La mayoría de lo que estamos estudiando es acá. El subject del Abhidharma Kosha es stained and unstained. Son el mundo fenomenal y el mundo perfecto. La órbita a la estrella negra o la órbita al freedom de eso, iluminación, ¿sí? Te dice las dos cosas. ¿De dónde vino el mundo mundano y dónde viene el mundo verdaderamente? El Abhidharma Kosha te dice eso. Entonces, el purpose, la intención es para que podamos darnos cuenta cómo llegar a esto, ¿no? De todo el fenómeno que existe, ¿cómo entendemos y percibimos esto? ¿Cómo causamos llegar a la iluminación, no? El goal es llegar a esa iluminación, nirvana, y te muestra bien claro cómo las cosas que percibimos que vienen así, verdaderamente vienen así, por la vacuidad, y usando eso plantás karma para crear esto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Eso es el libro que estamos estudiando. En esencia, la karma, acá viene la definición de karma que viene a ser, no sé si la cinco o la seis. Sí, la cinco. ¿Cuál es? A ver, la... ¿Cuál es la definición a los dos tipos básicos de karma o acción? Los dos tipos básicos de karma. No, no es eso. No, no es eso. Ah, sí, es parte de esto, ¿no? La definición es, karma es el movimiento de la mente y lo que sigue, ¿no? Ahí está el hint, A and B. El movimiento de la mente y lo que sigue. ¿Qué sigue después de la mente? La acción, acción. Acción, palabra o de cuerpo. No hay otra manera de actualizar lo que pensás. ¿No? Digamos, le mando un email a alguien. ¿De dónde vino el email que le mandé? Lo pensé primero. ¿No? ¿Qué acción tuve? No hablé, lo escribí. Lo hice como el cuerpo. ¿Estamos bien? Sí. A and B. Entonces, tenés tres clases de karma, mental, verbal y física. Pero la división entre dos es lo que motiva la mente y lo que está motivado. La acción de, ahí viene la tecnología de, cuando saben, cuando están creando karma, cuando están creando karma, ¿sí? Es cualquier momento que piensan algo, que dicen algo, o que hacen algo. No es que mañana voy a hacer una buena karma. No parás de hacer karma. Estás en agua. ¿No? Todo movimiento en el agua deja un movimiento en el agua, ¿sí? Eso es karma. Y ese movimiento causa que el agua se mueva, ¿sí? Good. Después tenemos, ¿hay una pregunta de communicating y non-communicating karma? Sí, sí, sí. Ok, eso es un poco. Hay karma que es obvia, ¿no? Si yo estoy haciendo esto y me puse a rezar, ustedes, yo no tengo que decir nada. Esa karma que estoy haciendo, es una karma física, ¿sí? Ustedes saben lo que estoy haciendo, ¿no? O piensan que sé lo que está haciendo. Sí. Es obvia. Pero, si yo estoy caminando y rezando y no me ven a hacer así, esa karma también está, ¿no? Y ustedes no la perciben, ¿sí? Entonces, communicating y non-communicating karma. Es decir, todo lo que hacen y dicen y piensan les deja semillas a su ser que van a crear su realidad futura. No importa que la gente lo vea o no lo vea. Lo que importa es que ustedes perciban que lo hacen o no lo hacen. Es una gran important difference, ¿no? Vivir del que dirán o vivir del que diré yo. Y la prueba de que bien están congruentes a sus karmas, a su motivación de sus karmas, es que hacen en puertas privadas. Cuando se cierra la puerta y nadie los ve, ¿qué piensan y qué hacen? Están congruentes con lo que hacen en frente de todo el mundo. Eso es una muy buena prueba para ver si ustedes están creando una karma que les va a dar un resultado constante, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Por ejemplo, entre nosotros hablamos bien, porque después yo me voy y hablo mal de algo. ¿No? Entre vos y yo. No le gastan, ¿no? Eso también es un karma. ¿No? No importa que trate de decirle mal. Eso, claro, va a tener un efecto que si ella escucha le va a doler. Pero ¿a quién le va a doler más? A vos. A mí. ¿Por qué? Ahí planteo una semilla. Tener malas intenciones. Atrás de la espalda, ¿así se dice? Bajá en esa multa. ¿Bien? Atrás de la espalda de alguien. ¿Y de dónde van a nacer esas semillas? La flor de eso, ¿dónde sale? En vos. En mí. Y cuando viene alguien, ¡poh! Ella me está hablando mal de mí. Empiezo a pensar, ¿no? O alguien está hablando mal de mí. Pero ¿de dónde vino? ¡Qué mala que es ella! ¿De dónde vino? De verdad. Claro. Es difícil vivir en acorde, pero cuando lo investigan, es la única opción que venimos lógicamente, ¿no? Pero no vivimos así. Entonces estamos siempre acá. Entonces yo digo, mira, ella habló mal, perdón, habló mal de mí. Jordan habló mal de mí. ¿No? Yo experimenté eso. Si sé de dónde vienen las cosas, no viene de Jordan, aunque experimenté que ella dijo palabras malas de mí. Eso sí pasó, ¿no? ¿De dónde vino eso? Verdaderamente, para que yo tenga esa percepción. Así. ¿Sí? ¿O no? Nos olvidamos de Jordan por un minuto, pero mi percepción es ahí, ¿no? Si yo ahora la trato mal a Jordan y voy a August, le digo, mira, Jordan es... ¿Qué estoy haciendo? Plactando más semillas de lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Otra persona y otra... Y mi mundo empieza a ser así. El que roba, piensa que lo roba. El que mienta, piensa que lo miente. El que envidia, piensa que lo envidia. ¿Sí? Lo confuso de esto es que, ¿por qué Jordan me hizo eso hoy? Del punto de vista del Jordan, no del punto de vista mío. ¿Por qué? Del punto de vista del Jordan. Claro. ¿Por qué ella fue como el sol, o el agua, o la tierra de la semilla? La semilla fue... ¿No? Las condiciones afuera se dieron para que justo ella, en ese momento, a la... Perfecto. Ese es de mi punto de vista, ¿no? ¿De ella? ¿De ella? De ella, de ella anterior, que soy ella. Perfecto. Entonces, karma tiene la... Vamos a hablarlo después. Es como si... Claro. Agarra todo lo que es necesario para nacer. Le conviene a ella, porque ella tiene esa karma de conectar conmigo y percibir que yo soy el objeto con el cual hace eso. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Yo le traigo como el helado, me da la opción de que mi karma diga, no me gusta y a otro me da la opción, ¿no? Para mí, Jordan es el helado, ¿no? La causa principal es mi mente que tiene este problema o esta felicidad, ¿no? Pero si nos das vuelta para Jordan, yo soy el helado de poder tener la experiencia esa de hablar mal de alguien. ¿Sí? Y así estamos interconnected. El enseñamiento de interdependence es eso. Y no es yo con Jordan nada más. Hay un montón de causas, un montón de sol y agua y tierra y las nutrientes de la tierra que nos junta a ella y a yo y a todos ahora. ¿Sí? Es muy complejo pensarlo, pero lógicamente es posible entenderlo. ¿Bien? Si sabes dónde viene, te enoja menos. Eso es lo bueno. Te corta la posibilidad de hacer una acción con el ojo. Es hacer una acción. Muy bien. Lo importante que está haciendo este teaching me parece es la respuesta número 6. ¿Cuál es la 6? La fórmula que no comunican tiene 5 características. Menciona y describe cada una y hablo las frases exactas del texto raíz de... Ok. No puse las frases exactas del texto, pero las que no comunican es lo básico que está diciendo. Si estás distraído, es decir, tu mente consciente no está pensando en lo que estás haciendo en la karma todavía existe esa karma. ¿No? Cuando yo le limpiaba el plato a mi hermano ¿No? No estaba pensando conscientemente que le caiga mal. ¿No? Pero está... ¿Cómo? Que le... Caiga. Caillera. Caiga, gracias. Caiga. ¿Vale? Pero está como en el background. Está como... Yo estaba distracted. Yo estoy limpiando el plato. ¿No? Pero atrás estaba el venenito. ¿No? Estaba ahí en frente. Ese venenito de atrás también da resultado. ¿No? Es karma. Es non-communicating. ¿No? Él no sabía que yo estaba pensando eso mientras lo hacía. ¿Sí o no? Sí. Estos cinco de non-communicating karma te está comprobando de que no te escapas de karma. Y después hay una meditación que se llama no-mind meditation. No llevas en un momento tan profundo de la meditación que casi pensás que no tenés mente. ¿No? Porque casi no hay movimiento de mente. Dicen, aún en ese estado tan profundo toda la karma está ahí. lista. No se comunica, no se ve, no es obvio ni para ti mismo pero toda esa karma tiene que dar un resultado. ¿Bien? Es fuerte lo que están diciendo acá. Después dice tiene un non-communicating karma. La karma que tiene que no se comunica, ¿no? Tiene una strong ethical component. ¿Un componente? Componente. Es un componente fuerte de polaridad, digamos, ¿no? Tu ética o tu energía o el sabor de veneno o de bueno es lo que carga la karma, ¿no? Esa electricidad de decir un amor grande la karma va a tener ese color. No importa si lavo el plato, ¿no? Si le estoy lavando el plato porque quiero que nunca más se lave el plato, ¿no? Y lo quiero tanto y yo le quiero ayudar a mi hermano, pobrecito, lo amo tanto, ¿no? La energía de bueno de eso es lo que colora la karma, ¿no? Tiene un componente que está cargado positivo-negative, digamos, ¿no? Neutral también, pero hablando por eso. Continúa en un stream es otra parte de la karma no communicating de la mente, ¿no? Que ¿Ah? Que en flujo, ¿no? Que no es que hice la karma y se acabó, ¿no? Es como si se vuelca al próximo momento y se vuelca al próximo momento y se grande, se grande, se grande, ¿no? Y lo último es esto es un problema en un curso de este que es tiene cosas sutiles físicas. Están tratando para explicar la conexión entre los vientos y el cuerpo, ¿ok? Que no pueden decir que no es físico porque tiene efecto físico y no pueden decir que... Así que no se preocupen de eso, dejemos ahí, ¿ya? Ok, Menfusis, Bakchas, semillas de mente, ¿sí? Bakcha. El Bakcha está grabado hay una parte de su mente que observa lo que están haciendo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Si yo estoy lavando los platos, mi hermano, yo sé que le estoy lavando los platos, ¿no? No me tiene que decir nada, nadie. Parte de mi mente naturalmente sabe lo que estoy haciendo y también sabe lo que estoy pensando, ¿no? A diferente nivel de awareness, capaz, lo más que me distas, lo más fuerte que se escucha lo que estás pensando y ahí te empiezas a dar cuenta qué mal que tenía yo la mente, ¿no? Es fuerte cuando empiezan a darse cuenta todo lo más sutil de su propia mente. Es fuerte. Pero, mejor saberlo que no saberlo, ¿ok? Porque después pueden hacer algo. Entonces, el Bakcha, digamos, es la manera que se planta la semilla, es el awareness, lo que tenés, lo que haces, decís o pensás, ¿sí? Es como una película grabadora que graba todo lo que está pasando y eso no se borra. Al contrario, crece como las semillas. En la filosofía del Mind Only, que es una escuela de budistas que trata de escribir, explicar lo que está, que estamos hablando de la Ardrama Kosha, está lo que se llama el Kunji. El Kunji. Es una parte de tu mente que contiene todas las semillas, todas las bachas, ¿ok? Es una parte, es como un bowl, digamos, donde está todo tu almacenado. Almacenado. Gracias por la correcta. Depende, ¿ok? No es literal así. Verdaderamente, ¿de dónde está? Está así, ¿ok? No está ahí. Pero sí, lo experimentamos cuando tienen una realización, lo experimentamos ahí. Y después, cuando las condiciones correctas vienen, esa bachaca que tiene ganas de nacer, encontró el agua, el sol y el coso y ¿ok? ¿ok? No vamos a dejar el agua. El bachaca está en el cunchi, ¿sí? Y cuando las condiciones existen, esto es una manera de percibir esto, lo que estamos hablando no es esto, son palabras como un mapa que te dirigen a cómo pensar que trabaja tu mente. No existe un bowl en tu mente, ¿ok? No son semillas. ¿Ok? Es un metáforo para darte cuenta que de esa manera trabaja tu mente. ¿Ok? No crean... Bueno, si les ayuda al principio, piensen en semillitas, ¿ok? Y piensen en el bowl que está acá atrás, si nos ayuda. Pero de algún momento se van a tener que librar de eso, liberar de eso, ¿sí? Porque eso también nos hace pensar que viene así el kunchi y viene así las semillas, ¿no? Es uno de los problemas de la gente de Mind Only, que es una de las escuelas de India, que piensan que todo lo que dijo el Buda está solamente en tu mente. Porque tienen un problema en que si no piensan así, tienen que entender que karma también es rato. Big problem. ¿Ok? ¿Entendemos eso o no? A ver, ¿qué entendimos? No, no esa última parte, eso era un ensayo, olvidate de eso. Eso también tiene un curso de todas las escuelas que... Muy bien, muy bien. Pero estamos enseñando acá, Habit Dharma, lo más básico para poder conceptualizar esto, ¿no? ¿Cómo explica las escuelas a dónde está el momento? No tenemos tiempo de hacerla bien en este caso. Se terminó... ¿Vas a qué? Se terminó y esto se apagó. Si tenés el cord, te lo conecto. Si tenés el más adelante, el cable, pero no. Sí. Hacemos un break, así comemos empanada. No, pero no vamos a comer empanada. Sí, pero no vamos a comer empanada. a comer. no vamos a estudiar, Sí, no vamos a comer rastroja, así.